¡Oye, Dicaudi! ¡Arriba la lengua! Si no tiene lengua, la bola es la mía Pa' que te la ponga, no te la tenía Pa' que te la ponga, no te la tenía No te la tenía, no te la tenía No te la tenía, no te la tenía Pa' que te la ponga, no te la tenía Pa' que te la ponga, no te la ponga, no te la ponga Pa' que te la ponga, no te la ponga, no te la ponga No te la ponga, no te la ponga, no te la ponga, no te la ponga ¡Eh! 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 Si no tiene lengua, ay, carame Si no tiene lengua, cojela ley muy Si no tiene lengua, cojela ley muy Porque con las mías No te va las ley Porque con las mías No te va las ley Ají Caribe Luis Carraco